Señores, hablaremos hoy de gente luminosa, pero de gente luminosa en un sentido literal, ya vamos a ver. Ahí lo tiene usted a Gregorio Nacianceno, a Justino y otros padres de la Iglesia, que llamaban al bautismo iluminación, fotismos. Se fundaban en dos pasajes de la epístola a los hebreos, donde aquellos que habían sido iniciados en el misterio cristiano, es decir, que habían sido bautizados, eran designados con el nombre de fotisentes, iluminados. Ya en el siglo II, Justino mencionaba una leyenda, según la cual durante un bautismo, el fuego se encendió en el Jordán. ¿Quién sabe para que se encienda un río? Tienen que ser el riachuelo únicamente. Entre los cristianos fundadores, el Espíritu Santo estaba representado como una llama. La santificación se expresaba por imágenes de fuego o por imágenes resplandecientes. Era esta una de las fuentes doctrinales que apoyaron la creencia de que la perfección espiritual no sólo hacía al alma capaz de ver el cuerpo luminoso del Cristo, sino que el cuerpo del mismo santo podía irradiar luz o brillar como un fuego ardiente. Bueno, aquí van algunos ejemplos de hombres que estaban iluminados en el sentido más literal y, desde luego, los inconvenientes que esto podía acarrear. Porque usted, por muy santo que sea, empieza a ponerse luminoso al principio de todo fenómeno, pero después la familia comienza a sentirse invadida. Allá por el siglo V, un monje llamado José, recuérdate, el que lo iluminó y se fue, proclamaba que no se podía ser monje si no se alcanzaba a ser tan resplandeciente como el fuego. Este hombre, José, visitó una noche al abad Arsenio en el desierto y vio que el pozo en que el tipo vivía refugía. No había allí fuego ninguno encendido, pero era un pozo refulgente. Se acercó y comprobó que esto pasaba durante la oración, cuando el monje Arsenio, parecía que largaba una luz insoportable, parecía los autos de la Policía Federal. Sí, y la Metropolitana. Que no tiene que nadie vea nada a siete cuadras a la redonda, tanto adelante como atrás, y se producen toda clase de infracciones, accidentes, cegueras repentinas, etc. Sí, son sirenas de LED, pero tienen muchas. Sí, sí, una idea maravillosa realmente. Bueno, algo así pensó José cuando se acercaba a la casa de Arsenio. Parece que cuando rezaba, Arsenio se ponía luminoso, y el propio José leyó las escrituras bajo la refulgencia que prodigaba generosamente Arsenio. Iluminame aquí. Y Arsenio tranquilamente levantaba unas patas y lo iluminaba. En la historia de los ascetas, todo hombre perfecto era considerado como una columna de fuego. Cuentan también que cuando el abad Piscenilus se encontraba absorto en oración, su celda aparecía completamente iluminada. En la vida de San Sabas, Cirilo de Esitópolis, dice que Justiniano vio en la cabeza de Sabas una gracia divina fulgurante en forma de corona. Esto en la cabeza de San Sabas el anciano, ¿no? Ya era. Esta gracia, le parecía gracioso, lanzaba rayos como los, igual a los solares, y fue a partir de entonces, recién a partir de entonces, que las ilustraciones ageográficas, es decir, las de los santos, se poblaron del famoso aro luciforme que aparece sobre el marote de los santos. ¿No se preguntaba usted, chico, por qué estos santos estaban de acá, ¿viste?, qué sé yo, tenían como un redondel luminoso. Sí, el halo. El famoso halo, ¿no? Bueno, de ahí viene, de San Sabas. Ahora bien, algunas luminosidades, como se ha dicho, traían problemas. El abad Sisoes parece que relampagueaba. Como el tubo fluorescente. Claro. Tienen arrancador flojo. Hay gente que truena y este relampagueaba. Provocaba destellos que asustaban a sus hermanos, que, bueno, le pedían que, por favor, aflojara con sus éxtasis. Cuando Sisoes estuvo a punto de morir, su cara brilló como el sol y los encandiló a todos. Nadie pudo contemplar su rostro. Sisoes dijo, ahora llega el coro de apóstoles, dijo. Y el resplandor de su rostro aumentó todavía más, tanto que iluminó un valle que había por ahí. Finalmente Sisoes murió, ya cuando ya no se podía estar. Fuera del cristianismo, respecto de seres luminosos, se explica que el resplandor de Zaratustra en el vientre de su madre, durante los tres días anteriores a su nacimiento, era tan intenso que iluminaba todo el pueblo de su padre. Era un pueblo pequeño, hay que decir. Era igual. Hay que iluminar. Hay que iluminar a un pueblo pequeño. Y más, dando la usura de estar uno dentro de la panza de su madre. Porque no es un lugar muy cómodo para iluminar. Yo sí quisiera iluminar el pueblo de mi padre, el último lugar donde me refugiaría, es en el interior de mi madre, por decirlo de esa manera. Pocas las mujeres. De ese modo amengua mucho la luminosidad. Sí, pero se ve como una carpa. ¿Vio cuando prende una luz adentro de una carpa? Ya, más si la madre usa muchos batones. Ah, eso sí. Pero abre el batón. Pero sí, y la gente ve que va caminando la abeja, y hay un rayito de luz. Y por abajo viene el rayo de luz. Ahí viene el velador, le dicen. Bueno, pobre Zaratustra. Sri Ramakrishna, que vivió en la India a comienzos del siglo XIX, se mostraba a veces luminoso, o como rodeado por llamas. Dice la crónica, que su cuerpo parecía todavía más alto y tan ligero como un cuerpo visto en sueños. Se iba haciendo luminoso, y el color moreno de su cuerpo tomaba un tinte muy claro. Y nada más, no dice más nada. Es poco decir, ¿eh? Sí, sí. Era más esmerilado el tipo. Algunos mitos del Tíbet, relativos al origen del mundo, hablan también acerca de estos asuntos. Uno de estos mitos cuenta que del vacío primordial emanó una luz azul que produjo un huevo. Y de ese huevo se formó el universo. Otro, otro mito. Sí, sí, claro. Relata que la luz blanca dio necesario, dio necesario, no. ¿Dio qué? Dio nacimiento, puede ser, pero no importa. A otro huevo, del cual salió el hombre primordial. Y por último, otro mito. Ah, creí que otro huevo. Puede ser, pero seguramente este otro mito cuenta la historia de un tercer huevo. Cuenta que del vacío nació el ser primordial y este, este, irradió luz. Era un ser luminoso, pero se presentó un problema. La tradición explica cómo se efectuó el paso del hombre resplandeciente a los seres humanos actuales. Es decir, el tema es este. El hombre original era luminoso. Era luminoso. ¿Nos apagamos? Nos fuimos apagando. No me digas. No somos casi nadie. Somos un fósforo usado. Sí. Acá dice que en el comienzo, cuando eran luminosos, los seres eran asexuados y no tenían deseos carnales. Poseían la luz y la irradiaban. El sol y la luna no existían. Al comienzo, según el mito, los hombres se multiplicaban del siguiente modo. La luz... ¿Cómo? La luz... Sí. ...emmanaba del cuerpo del varón... Señor... Y esa luminosidad fue como daba la matriz de la mujer. ¡Sí! El instinto sexual se satisfacía únicamente por la vista. ¿Me entendés? Pero los hombres degeneraron y comenzaron a tocarse con la mano. Me quedaron los dedos en el enchufe. ¡Sí! Bueno... Y finalmente descubrieron la unión sexual. Sí, no le digo. Un sindicato. Sí, tarde o temprano. Cuando el instinto sexual despertó... ¡Chao! ¿Qué? ¿Chao qué? Estoy saludando a... ¡Ah, señor! ¿Cuándo es el tercero que estamos hablando? Cuando el instinto sexual despertó, apareció la genitalidad. ¿Que no la tenía? No. Pero entonces la luz se extinguió. Una cosa o la otra. Sí, sí. Se corta la luz y... Y el sol y la luna que se iluminan sin tocarse aparecieron en el cielo. Pero ya no entre los hombres. ¿Me entendés? Bueno. Y así. Así somos. ¿Qué va a ser? No, ¿qué va a ser? No, este... Prefiero... Déjame así. Para algunas sectas cristianas la de los mesalianos, por ejemplo, la aparición de Jesús en una visión debía ser inexorablemente cegadora. Para los mesalianos el fin último era la unión extática del alma con el cuerpo luminoso de Cristo. Decían que Adán poseía también la facultad de resplandecer pero esto antes de la caída. Y que esa facultad les sería restituida a los hombres en el paraíso. Así que usted no se preocupe, Barton, que cuando vaya al paraíso... Me enciendo. Se va a encender. Un último detalle, una última historia. San José Oriol era un sacerdote catalán que vivió a mediados del siglo XVII. Durante sus estudios vivió en casa de Catalina Bruguera, una mujer casada, que le dio cobijo puesto que Oriol era huérfano. parece que Catalina digamos se mostraba ante José Oriol de un modo no demasiado virtuoso. Desnuda. Sí. Desnuda. Y se le insinuaba. Bueno, pero se contorciaba. ¿Qué te paró, dice? Bueno, señor. ¿Qué me contorci? Pero él la rechazaba sostenidamente. No, no, no. Salí, salí. Un día entró en la sala en la que estaban ahí el marido de Catalina y al verlos juntos sintió sospechas de que su esposa faltase a su santo deber. Dice. Ah. José notó esa sospecha y entonces fue hasta un hogar encendido que había en la sala y metió literalmente las manos en el fuego para demostrar su virtud. Se quemó. Después de un largo rato la sacó, la sacó de esas, pero eso sí refulgentes, luminosas. Dicen que entonces confuso ante aquel prodigio y avergonzado por la sospecha el esposo trató cariñosamente a Oriol quien también lo rechazó me imagino. Pero por seis días las manos de Oriol iluminaron objetos y habitaciones. ¿Seis días con las manos? Me acabo de convertir. ¿A qué se convirtió? Si no, no, no. Al budismo. El budismo no fue mencionado en alguna instancia. No creía nada, pero después de ver esto que esta es una historia verdadera, ¿por qué van a mentirte? ¿Qué razón tendrían para mentir? Punto. Te he convertido. Bueno, no, señor. Chao. Yo no sé. ¿Sabe qué lindo ves andar de noche por la casa con la mano luminosa? No sé. A las tres de la mañana te levantas. Bás por la cama metés la mano y ves ahí. No, pero le... Decís, me pongo los zapatos negros. Sí. ¿Por dónde anduviste vos que tenés las manos así? Me pregunta. Qué lindo, ¿eh? Es raro eso, ¿eh? Sí, pero después, no sé. Ahora... En el auto, en el auto vos en los guantes, por ejemplo. Sí, sí, hay que poner guantes. Con una mina, por ahí le decís, ahora te voy a mostrar algo. Mano luminosa. Con el guante, mano luminosa. De repente... No es un buen lugar para tener iluminado. Es el mejor. No, no, señor. Mire, yo probé de todo. Y la mina por ahí, por curiosidad, dice, tocame. Sí, bueno, pero... Vení, tocame. No. Que quiero ver si esta luminosidad se contagia así por metonimia. Por contacto, sí. Yo me convierto también en una persona luminosa. Y entonces usted la empieza a tocar toda. Sí, bueno, pero... Sí, pero ella se enciende. No sé, no. Ah, bueno. Pero por curiosidad va a pedir que la toque. Vení, tocame. No sé, no sé si... Quizás al revés le genera rechazo, miedo. ¿Por qué? No me toques con esas manos iluminadas. Ah, bueno. Entonces... ¿Qué? Me voy a buscar otra. Es bueno. Si no alcanza a comprender... Ahora, es terrible si uno... ...la singularidad de unas manos luminosas. Y no. Si uno espunga. Para tapar la luz. Si uno espunga y tiene la mano luminosa, perdió. Ah, perdió. Ah, sí. Porque le ve todo. Pero eso... Es una baliza. ¿Sabes lo que hay eso? En el Teatro Negro de Praga. Sí. Ah. Siempre todo es eso. Tipos con... Sí. Se le ven solo las manos y nada más. Después viene un tipo que se le ve el pie y nada más. Sí. Y todo así hasta que uno por fin puede aplaudir de pie para irse. Para irse de una vez. Sí, ya es una... Bueno, hemos ido a la discoteca. Ah, sí. Fue una historia rara. De esto no hay música. A mí, él me dijo que... Es muy esotérico. Que él tiene un reloj a la noche fosforescente. Sí, pero eso es común que tiene... Dijo que ese reloj era más maravilloso que todo esto que yo había contado. No, bueno. Ahí está su historia fantástica. Bueno, el trabajo del discotecario es darle algún tema musical. Sí, eso fue lo que hizo. Me dijo que... A él le gustaba mucho pararse con una mujer debajo de un farol. Bueno, está bien. A mí también me gusta eso. O no, me gustaría. ¿Qué? ¿Por cuál es? ¿La ventaja del farol cuál es? A toda la otra parte la entiendo. Que lo vean. Que lo vean. Digamos, es una mutua inspección para ver si en verdad nos llamamos más allá del tacto. Si la vista acompaña al tacto. Sí. Hay que mirar un poco. Entonces vamos a escuchar esta hermosa canción que canta Juan Arbizu que se llama Farolito. Adelante. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!